La extraordinaria estrella de esta noche, Rosalita Virgen de Melo Jalisco y arriba la de Melo Jalisco, si no, Rosalita, bienvenida Buenas noches, un aplauso bonito para ustedes Un aplauso bonito para ustedes Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que de aquí Tu a mi no me quieres nada, pero yo por mi me voy Y sé que yo no voy a nadar, que despierta de mi sueño Pero si has equivocado, porque tú eres el rico dueño Que por mi se nos oye, y de penas te quiero Tirar, tirarlo de él, con el mirar de Melo Jalisco Y gracias, muchísimas gracias a vos, Rosalita Y gracias a vos, Rosalita, a vos, Rosalita Hoy no has hecho nada Y gracias a vos, Rosalita, a vos, Rosalita Y gracias, gracias a vos, Rosalita Sí, necesito una fortuna que me guarda en el cielo, las estrellas y la luna, yo no guardaré la luna, ni las estrellas tampoco, ni aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco, que voy a ser, si de veras te quiero, ya te amaré, no olvidarte no puedo. Hoy lo más es el plan, mi pareja supremo, mis amigos, mis apajeros. Dicen que hay muchas mujeres y que sobre quien te quiera, pero ni eso no me importa, solo pienso en ti, moreno. Mi corazón descogido, y yo no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo, que voy a ser, si de veras te quiero, ya te amaré, no olvidarte no puedo. ¡Gracias!